que la relación ha finalizado. Una separación para cualquier persona o terminar un ciclo, dos personas, es difícil. Luego de que la exreina de belleza confirmara su truene, Saavedra manda un tajante mensaje que deja más preguntas que respuestas. La famosa conductora y modelo dominicana de 31 años se encontraba bastante emocionada hace unos meses tras anunciar que pronto sellaría su amor con el empresario Vicente Saavedra, sin saber que unas semanas después sus planes de boda se iban al tacho. El día de ayer Clarisa confirmó lo que por meses estuvo especulando, una ruptura entre la pareja, pues todo comenzó cuando los fans empezaron a notar que ya no comparten publicaciones juntos. Pero ahora que Clarisa lo ha confirmado, su exprometido ha dado de que hablar con revelador mensaje. Un día después de que la guapa dominicana rompiera el silencio, el empresario no se quedó de brazos cruzados y también decidió compartir un mensaje que dejó a muchos pensando sobre lo que pudo haber pasado con la pareja. Seguir hacia adelante a veces implica frecuentar lugares nuevos, dejar atrás viejas amistades y relaciones, tener conversaciones más profundas y nuevas costumbres. Pase lo que pase, progresa. Compartió Saavedra citando a un famoso emprendedor. ¿Por qué dice progresa? ¿Intentaría decir que casarse con Clarisa representaba detener su carrera? La verdad es que ni Clarisa ni su exprometido han hablado sobre los motivos por los cuales terminaron, pero se dice que ella estaría saliendo con alguien más. Sin embargo, los fans de Molina han expresado su apoyo hacia ella en redes sociales con mensajes como «¡Qué bueno! Ese tipo nunca me gustó para ti. Tenía demasiados casos de violencia. Lo mejor que te ha pasado es terminar con él». Por otro lado, las fotografías en el Instagram del empresario Vicente Saavedra desaparecieron hace meses. Sin embargo, Clarisa aún continúa conservando algunos de sus mejores momentos junto a su exprometido, por lo cual se sospecha mucho sobre lo que pudo haber pasado entre la pareja. Mientras tanto, Vicente decidió limitar los comentarios en sus fotografías de Instagram para evitar que los fans de la también modelo se involucren y empiecen a despotricar en su contra. Ahora solo nos queda esperar si salen detalles de cuál fue el detonante de su ruptura. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Clarisa decida devolverle el anillo a su ex o le siga los pasos a Belinda? Respóndenos en los comentarios. En otros temas, te comento que Galilea Montijo estaría buscándole chamba a su nuevo novio en Televisa. En el siguiente video te dejo todos los detalles. ¡Gracias!